Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Carolina y Fulvio, estaremos desarrollando todo el contenido de este lunes 24 de junio 2019. Buenos días Carolina. Buenos días Francis, buenos días Fulvio, buenos días a los amables televidentes que están tempranito en sintonía con nosotros para llevar información, comentario y un contenido de interés para que usted desde temprano se mantenga informado de todos los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Fulvio. Muy buenos días, gracias Francis, gracias Carolina, gracias a Telenor, aquí estamos en este inicio de semana, iniciando una semana que continúa calurosa, en nombre de todo el equipo de mañana. En temperatura y política. Sí, política y política. En las dos vertientes. En las dos variables. Aunque en la temperatura en la política es mucho más candente y la sufrimos el pueblo. Sí, 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 gracias a Telenor, Canal 10, que nos une a todo el noreste. Aquí estamos, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias, mil, a Televiaducto Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. A hoy en de mañana le tendremos el tema candente de la política, acerca de cómo va el PRM en sus reservas y otras decisiones locales. También tendremos interesantes temas, comentarios, análisis, tanto nacional, local, como internacional, de noticias y todo lo que usted debe saber en este mundo globalizado. De inmediato, vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se mantiene la sensación térmica, temperaturas altas, mucho calor. Hay un viento del este sureste que está soplando con temperaturas cálidas, lo que va a provocar que continúe la ola de calor hasta nuestra geografía nacional. Inicia el verano prácticamente el 21 y también esta semana con mucho calor. Esta semana se les recomienda ingerir muchos líquidos, no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde y también vestir ropas ligeras con colores claros. Y las personas que son susceptibles o vulnerables a altas temperaturas, mantener el control sobre ellas y las atenciones especiales envejecientes y niños. Hoy vamos a tener un cielo total, la mayoría de las veces claro, con un sol radiante. No obstante, hay una débil vaguada que puede, por las condiciones orográficas y locales, combinarse y producir en las primeras horas matutinas algunos chubasquitos en la zona de la cordillera central y también en zona fronteriza y en el noreste. Estas posibilidades son mínimas, pero pueden ocurrir. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Muchas gracias. Totalmente soleado, Francia. Muchas gracias, Fulvio. Vamos de esta forma, Carolina se puede planificar. Un día hermoso, como todos los días. En el día de hoy tenemos que la producción, quiero agradecer a Pedro Pablo Hernández, de Justicia del programa, que me invitara anoche a debatir o a tratar el tema de la reforma a la Constitución y sostuvimos una interesante entrevista. Bueno, el tema de hoy, situación interna del PRM. El PRM ha hecho reserva del 20% de las candidaturas en todo el país. Se reservaron 29 senadurías, de las 32. De igual manera, se reservaron 112 diputados, 51 o 51 alcaldías, 44 directores o directores municipales, 373 regidores y 214 vocales. Hay que saber que hay un total de 158 alcaldes a competir en las próximas elecciones. Regidores, regidores de municipios cabecera, 1,164. Suplentes, la misma cantidad. Directores, hay 235. Y de esos 235 directores, el PRM ha reguardado 44. vocales, son 735. Por esa razón, encontramos una totalidad de 373, perdón, de 214 vocales. En todo el territorio, el más alto es de los regidores, porque alcanza 373 reservados. Vamos a ver imágenes, vamos a ver declaraciones. En primer lugar, el Partido Revolucionario Moderno ha cumplido con el mandato de la ley de partidos y hemos depositado hoy el 20% de las reservas conforme a la ley de partidos. En virtud de esto, queremos informarles que 3,289 posiciones electivas serán elegidas por los militantes inscritos en el padrón del partido el día 6 de octubre de este año, que serán unas primarias en las que será una fiesta de la democracia. Y en ese sentido, hemos hecho una reserva del 20% de la totalidad de las posiciones hacia estas primarias. En las reservas, ese 20% está compuesto de la siguiente manera. 29 senadurías están siendo reservadas, 112 diputaciones, 51 alcaldías, 44 directores municipales, 373 regidores y 214 vocales. Ese es el 20% de las reservas del partido Revolucionario Moderno. Insisto en que 3,289 posiciones serán electas en las primarias de octubre de este año. Orlando, ¿a qué obedece que el partido haya tomado la decisión de resguardar todas las candidaturas a los diputados de la dirección de la dirección del partido y se han hecho reservas también para alianzas y otras organizaciones de la sociedad civil? Bueno, ahí estuvimos viendo a Orlando Jorge Mera, que es el delegado ante la Junta del partido Revolucionario Moderno cuando hace entrega. Esto pertenece a fecha límite, Francis. Solamente tres partidos presentaron reservas. Lo que pasa es que estos partidos que han presentado reservas y tienen fechas límite es porque han anunciado que tendrán primarias y están previos a la presentación de primarias o al ejercicio de la primaria que es la base fundamental de la democracia de los partidos a nivel interno. y es lo que yo siempre he criticado de quienes han cercenado los métodos y los mecanismos de participación dentro de un partido. Y he dicho no tiene sentido tú ser miembro de un partido para que una cúpula reducida sea su brogue, se autoproclame que está interpretando a la mayoría. Bueno, son muchas las expectativas que hay con el tema de las reservas y de esos acuerdos que se espera o que buscan dentro de los partidos tanto el PRM como el PLD y según los planteamientos que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno detrás de esto lo que buscan es llegar a acuerdos para poder presentar un frente contundente e innovador o algo diferente al país a la hora de que sus candidatos puedan ofrecer obtener una nueva imagen un nuevo rostro y buscar esta gran coalición que es la que se entiende que se necesita para poder sacar al PLD del poder. Solo es mucho más cuesta arriba realizarlo que yendo a acuerdos con una gran cantidad de alianzas que puedan tener. Esto es lo que se busca en el fondo sobre esta esta reserva y a esto se le suma quisiera resaltar las acciones del expresidente Mejía y el rol que se supone que debería asumir dentro del partido y lo que ha venido haciendo constantemente desde años atrás y las últimas declaraciones que dio enfrentando a un posible precandidato del PLD que es Leónel Fernández favoreciendo y definiendo de que él tiene parece ser un acuerdo oculto no presente con el PRM que es su partido y no favoreciendo a la unidad de ese partido para poder enfrentar el otro y así Hipólito Mejía es un resorte del momento político. Y al respeto que se supone que se debe a la organización y a los lineamientos que esta establece si se dice nosotros no vamos a apoyar una reforma constitucional bueno pues que hace Hipólito Mejía un líder de ese partido diciendo yo le doy libre albeldrío o sea yo no pongo trabas a nadie no está obedeciendo esa línea y estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones que dio el señor Arnott que fue precisamente Wilton en Nueva York donde dice que al señor Hipólito Mejía hay que sancionarlo o sea ese señor hay que sancionarlo y los mismos integrantes del PRM deben de hacerle entender a Hipólito Mejía que hay un órgano que se debe de respetar que hay lineamientos que se deben de respetar en él mismo y que él no puede ir haciendo o sometiendo o teniendo iniciativas muy diferentes a lo que establece ese partido que de hecho le causa mucho daño mire hay otra parte en el tema inicial que es bueno verlo hay otra declaración y así mismo dice la segunda parte que fuente de entero crédito nos informa que en San Francisco de Macorís fueron elegidos Franklin Romero para candidato a senador aquí en San Francisco de Macorís y que Olmedo Cava podría ser el candidato alcalde de la ciudad podría ser o es el alcalde de la ciudad porque dice y Olmedo Cava para candidato alcalde de la ciudad lo de Franklin Romero yo te puedo decir que prácticamente esa es la posibilidad pero lo de Olmedo Cava no es todavía definitivo vamos a ver eso dice eso es lo que dice en la fuente no tenemos declaraciones solamente imagen bueno siempre ha habido muchas expectativas con el tema de Franklin de si se iría a una senaduría o a nivel local particularmente pienso que Franklin no vendría a la alcaldía de irse pues sería por una senaduría está definido que él va a dar la senaduría bien es lo que explico bueno entonces volviendo a lo que son las reservas hay algo que no está dentro de de las declaraciones de hoy y es la vicealcaldesa y los subdirectores esto van a ser tomados en cuenta y van a ser elegidos en convención por delegados y este listado se va a llevar antes del 22 de agosto que es el último no se computa para el PRM en alianza o acuerdo una vicealcaldesa va a ser propia del sí, sí se puede entrar dentro de las alianzas pero que va a ser por convención ya por delegado es importante señalar que la organización electoral procura establecer en el territorio nacional para el 20 de las próximas elecciones bueno todavía yo estoy hasta yo estoy confundido que he procurado entender la norma y ayer en una reunión de mi partido yo decía que estamos adecuando los estatutos en la dirección nacional que hay que contemplar que esta ley que es la ley que no es la ley porque así fue que se aprobó bueno por lo menos tenemos la ley en la medida que van dando los fallos del tribunal constitucional se van a ir desmontando parte de los artículos se va a quedar sin artículos ¿entienden? lo están declarando inconstitucionales y obviamente que lo que ya produjeron sus transformaciones como estatutariamente lo indica hoy están sus estatutos como es el PLD que le dieron un revés con respecto a la posibilidad de que la cúpula del que gobierna y de los que gobiernan este país que son el comité político se siguieran dirigiendo y diciendo quien y quien no sino que lo mandan a hacer la convención y que la cúpula del partido no puede definir las direcciones sin la aprobación de las mayorías entonces habrán 4.325 recintos electorales que para el 16 eran 4.245 colegios electorales 15.986 en el 16 y para esta ocasión es más concentrado y reducido que eso es interesante claro 16.000 ah no perdón es más alto por lo mismo que se produjo en los recintos es para las elecciones es para las elecciones 16.474 colegios electorales operarán en algunos como siempre 4.5 colegios desde luego que para las primarias todo eso se reduce bueno los partidos estarán en donde tengan su representación que quizás no lo tienen total y que son decisiones que ellos intervienen no lo mismo cuando es la junta ya para elecciones en esta primaria la junta es la que lo va a montar y la junta determina cuántos colegios y cuántos recintos van a ser por asunto de economía se redujeron para que los votantes pues vayan a esos lugares concentrados que se reservó el PRM en la provincia Duarte yo envié una imagen de una página donde está la reserva del PRM en la provincia Duarte a raíz del tema tenía eso en mano y lo pasé a producción la pueden poner que se reservó el PRM en la provincia Duarte se reservó tienen que ampliar donde dice provincia Duarte se reservó tres diputaciones Francis se reservó la senaduría si las tres las tres que pertenecen a la provincia Duarte se reservó la senaduría la alcaldía del municipio Cabecera y se reservó tres diputaciones de los distritos se reservó el municipio el distrito municipal de Senoví el distrito municipal de Sabana Grande de Hostos y el distrito municipal del Aguacate y en todos los distritos un regidor o un vocal y aquí se reservaron cuatro vocales ¿a qué viene eso de esa reserva en el municipio? ¿alega o se ve que hay una baja representación del PRM o de liderazgo en estos lugares que están dejando reservado para que posibles extrapartidos o aliados vengan a ocupar eso? no necesariamente porque fue a nivel pero Alex Díaz va a aspirar no sé pero dentro de una de las reservas puede estar él en la boleta no necesariamente por falta de liderazgo sino que a nivel nacional todos los diputados fueron reservados reservados de Parlacén y reservados de diputados para un alcalde en ejercicio no puede estar reservada sino que tiene que ir a convención interna como ustedes lo van a hacer porque él está en ejercicio y es del PRM se supone o no es del PRM claro si él desea ir por ejemplo a aspirar a la alcaldía ya entraría dentro de la reserva del partido que reservó la alcaldía y de una manera u otra lo elegirán sea por estudios que se hagan dentro del partido el partido lo determinaría ahí es que se va a retorcer la puerta y el asunto de la diputación puede tener cualquiera opción para eso quedan dos fuera de reserva que esas dos pues optarían una es de una mujer y una es de un hombre porque van dos mujeres mira que interesante tú sabes que el sexo predominante en los servidores de la junta central electoral para las próximas elecciones es la mujer claro 101 mil 880 para un 68.3% y masculino 47 mil 189 para un 31.7 un fenómeno es decir que en un total de 149 mil 94 a la fecha estarían requiriéndose para poder llevar a cabo los trabajos de la junta tanto en febrero como en marzo y es lo que yo iba a decir ahorita me quedé en el aire que no aún comprendo cuando la constitución establece la del 10 y la que está vigente que los cargos electivos tendrán una duración de cuatro años que estos entran el 16 de agosto del año electoral y salen el 16 de agosto del próximo año electoral para esta fecha entonces la ley y el trastorno político ha querido unir las elecciones pero no lo ha unido porque definitivamente tendrán que ir en febrero lo cual recorta el año o el periodo que dice la constitución por lo tanto la ley no puede estar por encima de la constitución y se está produciendo un choque constitucional o un o una inconstitucionalidad en mi caso lo pienso así porque en la entrega se prevé para la nueva ley que los municipales deberán llegar a sus posiciones el 24 de abril que es el día de los ayuntamientos bien pues vamos nosotros a pasar ahora con los los contactos de whatsapp nos envía el profesor william hernández buenos días feliz lunes y resto de la semana gracias igual gracias william y nos manda una información en relación a la lamentable muerte del profesor abel donde nos dice que respecto a la pertinencia y o a la no realización de la fiesta que organiza el comité ejecutivo municipal de la adp para el próximo viernes 28 ante la lamentable muerte del compañero abel y del terrible accidente en que se vieron las familias del maestro chino y lora tabares pues no se realizará dicha actividad pero espérate murió el no no el profesor abel abel que estaba involucrado en el mismo accidente no no entonces por ese caso de esa muerte del profesor abel y en el incidente en que se vio incurrido el profesor chino y la familia lora pues no se hará la actividad tenemos a Fran Félix de San Francisco vamos a ver vamos a abrir acá donde nos dice buenos días quiero denunciar un abuso de un ingeniero él cree que la calle es de él y no le importa la comunidad eso es un abuso increíble las imágenes el ayuntamiento alcalde póngale atención a eso en la calle Emilio Prudón de la parte alta generalmente en los sectores en los barrios no hay mucha regulación con este tema de las construcciones tiran las arenas en las aceras no hay forma de que los peatones crucen y entonces ahí viene lo que podría sucederle a un niño a una persona mayor a un motorista imagínese usted de noche este monte de arena ahí que podría pasar me imagino que eso que se está construyendo es propiedad del dueño de esa casa que está donde está la arena y el ingeniero también y el ingeniero mira hay una irresponsabilidad total en el uso de sus derechos la gente no está entendiendo que debe hacer menos impacto al vecino y a la sociedad cuando está haciendo sus obras aquí ha habido siempre una ausencia de cumplimiento por parte de la autoridad respecto a los inspectores de planeamiento urbano y te quiero decir si hay una obra que está en remodelación interna ahí están molestando diría yo porque no están haciendo nada porque si están cambiando un piso de una una obra que está hecha de tiempo y lo que están es remozando ahí es que ustedes tienen que ponerse la pila porque se está construyendo un edificio sin un parqueo porque se nota que es un pedazo de solar pero ahí han hecho un edificio que parece un huacal y también son impactantes en el manejo de los materiales independientemente que el ingeniero y el propio dueño tengan el derecho de realizar la obra no nos oponemos lo que nos oponemos es a que lo haga de la forma desordenada que lo hace tiene que respetar también al derecho de los ciudadanos continuamos en su espacio de mañana gracias por estar ahí con nosotros y amables televidentes todos por igual estamos aprendiendo a comportarnos con la ley nueva de partido me refiero a los que somos políticos partidarios eso es verdad y tengo aquí parte de lo que es la programación y ahí está lo que yo digo del artículo 209 del tercer domingo febrero 16 de febrero serían entonces las municipales cuando era el mandatorio que es en mayo hasta ahora porque dentro de la reforma que quieren introducir está la unificación de las elecciones pero es que se han abocado a hacer cosas por encima de la ley teniendo el tiempo que yo creo que lo están perdiendo para hacer las reformas dice el presidente de la cámara de diputados que todavía hay tiempo porque parece ser que ellos lo tienen todo arreglado hoy amaneció el congreso lleno de militares bueno porque tienen la intentona de hacer tienen la intentona el intento de someter la reforma y se está diciendo que va a haber una gran concentración es decir la necesidad de reforma que como le llaman si a propósito de ese tema pues tenemos la militarización como bien decía Fulvio y la presentación de ciudadanos que estarán pues manifestándose en contra de la posible reforma que detrás de esto es lo que se entiende que podría pasar este alargamiento mira es penoso que no atiendan el cuidado que debe de tener por parte de los legisladores que son los que tienen facultad para legislar y que no se le tenga el más mínimo cuidado a tocar la constitución cuando le tienen ganas no eso históricamente la república dominicana te dice que la constitución es para uso y beneficio de quien esté en el momento o sea si nos ponemos a mirar más que un pedazo de papel pero para hacer una historia bonita no para limpiarse es lo que yo entiendo y para beneficiarse bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal hermanos del alma francis aquí presente adiós las gracias adiós las gracias francis iniciamos ya todo bien que tal el fin de semana bien francis bien eso es bueno todo marcha bien porque estamos aquí de nuevo excelente estamos vivos vamos a continuar con nuestro trabajo de interacción social ahí es que le damos las gracias a dios por esa luz de este nuevo día buenos días pladi carolina voy para donde ti ahora como estás muy bien muy bien que bueno escucharte bien igual igual para ti los tuyos ya en esta segunda semana con nosotros que inicia te asenta muy bien carolina ese color muchas gracias queda muy bonito carolina si me han dicho así mismo ese sí pulvio aquí estoy hermano desesperado esperando tus noticias no me puedo ir sin verla sin escucharla vamos entonces arriba pulvio inmediatamente vamos a ver señores miren en el ámbito internacional tensión entre los estados unidos e irán tras derribo de una nave no tripulada fuerte tensión se ha generado entre esos dos países luego de que irán derribara un dron de estados unidos mientras que mike pompeo viajará a arabia saudita y a emiratos árabes para una cumbre al respecto ahí vemos imágenes en torno a las declaraciones que se han emitido sobre lo que ha sucedido el derribo de ese dron de los estados unidos por parte de irán así que esto vamos a ver lo que pueda desatar entonces señores vamos a ver wow miren en el ámbito internacional continuando llaman a huelga otra vez en haití exigiendo la renuncia del presidente así que una vez más señores recuerden ustedes que la pasada semana días atrás observábamos los momentos de terror que se vivían en haití quemas de vehículos saqueo bombas mirenlo ahí imágenes de archivos bueno pues se ha convocado a huelga para esta semana nueva vez nueva vez continuando con la exigencia de que renuncie Jovenel Morsés presidente de haití mientras la policía continúa ahí vemos las imágenes lanzadas tiradas de las calles para tratar de contrarrestar no de evitar sino de contrarrestar esos disturbios que se generan en las calles de haití en el ámbito nacional escuchen esto Amarante Barret sugiere a Leonel Fernández desistir de sus aspiraciones presidenciales para cese de enfrentamiento en el PLD escuchemos las declaraciones del ex ministro de educación Carlos Amarante Barret adelante sé que el PLD está viviendo un momento de mucha tensión y he propuesto de una manera clara de que ese enfrentamiento ese choque de trenes entre los dos principales líderes del PLD se resuelve simplemente con que Leonel resigne sus aspiraciones porque yo sé que en esa situación los aprestos para la repostulación también cesarán y podremos ir entonces a un espacio de renovación el 6 de octubre ahí está Amarante le pide Leonel que cese entonces que pare para continuar con los enfrentamientos en el PLD evangélicos marchan en contra de la ordenanza 33 2019 sobre la equidad de género así vemos como se realizó la manifestación por parte de los cristianos evangélicos adelante porque la biblia dice que varón y hembra los creó entonces cuando quieren hacer los hombres igual que las mujeres y viceversa entonces nosotros no estamos de acuerdo cada padre cada madre quiere pasar a sus hijos y no puede entonces pasarle por encima sería como un abuso un abuso de poder somos la fuerza de la sociedad y nos vamos a levantar como iglesia para evitar que se interpongan ante la educación que queremos dar nosotros a nuestros hijos eso es lo que quieren enseñar que un hombre con otro hombre pueden dar una formalidad pero es todo lo contrario porque un hombre con un hombre no es el principio de Dios la tasa de suicidio ha aumentado significativamente la tasa de depresión en España por ejemplo los índices de natalidad que han hecho han reducido los índices de aborto han aumentado y España es un país que ahora mismo se está quedando sin jóvenes ahí están las imágenes y declaraciones por parte de los evangélicos quienes rechazan la ordenanza 33-2019 sobre la equidad de género rescatan a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central miembros del ejército nacional rescataron a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central cuando realizaban travesía en motores desde Neiva hasta Valverde Maho adelante para manifestar lo que habían nueve excursionistas desaparecidos en nuestra zona de responsabilidad de esta tercera brigada ahí pasamos una vez más la noche en Lomas la noche anterior anterior la habíamos pasado bueno ahí a la orilla del río a la orilla del río donde están todas las motocicletas que las cuales fueron abandonadas las dejadas por nosotros de 10 kilómetros de caminantes pudieron contactar encontrar a 5 de ellos inmediatamente el equipo médico les retó los primeros auxilios fueron hidratados y fueron sacados del lugar bueno otra vez el punto es que la nuestra fue bastante larga por ahí terminé yo sin mucho conocimiento o sin ninguno caminando en un caballo tuvieron que sacarle por ahí a caballo bueno ahí está señores caramba a estos excursionistas y a otros también debemos de tener cuidado llevar mapas orientarnos bien hacia donde vamos porque miren hay mi madre muere hombre en confuso incidente en Villarriba sus familiares aseguran lo mandaron a matar tras permanecer mirenlo ahí recuerden ustedes estas imágenes de apoyo tras permanecer varios días recibiendo atenciones médicas en el hospital san vicente de paul en esta ciudad falleció luis alberto vargas iciano alias el pirri de 30 años de edad quien había resultado herido en medio de un incidente registrado en el barrio balaguer del municipio de villarribas días atrás familiares del oxiso manifestaron que su pariente fue traicionado en medio del incidente donde también resultó herido Manuel Rojas Jiménez de 20 años y Alexander Remigio Arias de 23 estos dos últimos residentes aquí en San Francisco de Macorís y a quienes se les atribuye haber disparado contra el pirri escuchemos mi hija lo mandaron a matar traicionado le dieron de espalda a hacer tiro Milton no tuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a matarlo si abusado pero Dios va a hacer la justicia Dios va a hacer la justicia yo lo que quiero la justicia mi hija fue traicionado mi hija lo mandaron a matar me lo traicionaron y todo eso la culpa la tiene de Milton y el tigre lo tiene aquí el tigre está aquí en San Francisco de Macorís y yo lo quiero justicia por eso que mi hija no se metía con nadie a quien están acusando señores a Milton allá en la reforma el chula es Milton el causante de eso fue el que lo mandó a matar fue el que lo mandó a matar ahí está señores muere el firri recuerden ustedes que nosotros presentamos esta información la semana pasada y ahí está miren en otro orden la ADP establece posición ante la suspensión del concurso de oposición para docente tras la suspensión del concurso de oposición de docente para este año 2019 por problemas técnicos problemas técnicos bueno vamos a ver entonces las declaraciones de Miguel Ángel Fernández enlace del comité ejecutivo del ADP insisto Gabín presidente del ADP y San Francisco adelante el concurso de oposición fue suspendido a mediodía de hoy en razón de que en la mayoría de las regionales el grupo de directores o aspirantes a directores de centros educativos presentaron dificultades técnicas y también de la composición de la prueba la prueba de hoy era una prueba de juicio lógico en la que le marcaba si continuaban examinándose o no seguían acorde o no acorde que se hizo la solicitud se hizo la demanda el ministerio la aceptó porque los problemas eran reales y en todo el país ocurrieron y entonces está en un proceso de revisión de esta parte y de otros aspectos del concurso para garantizar o permitir que este sea realmente confiable tenemos otras informaciones sobre eso de que supuestamente todos se quemaron todos los que aspiraban no aprobaron y se quemaron matan hombre de un balazo en Cenoví el obstiso fue identificado como Amaury de Jesús Leclerc Núñez quien falleció a consecuencia de presentar un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en bandera del distrito municipal mencionado por el momento se desconocen las circunstancias y el móvil del asesinato ocurrido la tarde del pasado sábado el fiscal actuante en el caso Teófilo Sala Capellán dijo que fueron detenidas dos personas y le ocuparon en el lugar del hecho dos motocicletas dos motocicletas que se presume están relacionadas con el hecho ahí vemos el momento en que las autoridades se presentaron en el lugar para investigar las razones de este crimen Partido Comunista del Trabajo realiza homenaje a héroes caídos aquí en San Francisco la actividad se realizó en el Club Esperanza de esta ciudad ahí vemos los participantes y vamos a escuchar entonces declaraciones adelante para conmemorar el 39 aniversario de la fundación del Partido Comunista del Trabajo que ha decidido hacer ese acto aquí en San Francisco de Macorís en homenaje a todos los mártires revolucionarios de este municipio de esta gran ciudad y ha querido hacerlo porque considera que siendo San Francisco de Macorís una ciudad emblemática en el propósito revolucionario a tal punto que siempre se creyó o siempre se ha creído que cuando la revolución popular estalle en la República Dominicana se da San Francisco de Macorís su punto inicial bueno ahí está la actividad repito realizada en el Club Esperanza de aquí de San Francisco de Macorís y ahí vemos los participantes apresan acusados herir a menor en medio de asalto aquí en San Francisco los detenidos son Jacinto Rosa de 28 años presidente de la sección de Vijao Yohairo Gómez de la Cruz de 19 residente en el sector Manhattan y York y José Hilario de 20 residentes en residente en Vistal Valle los detenidos están siendo señalados como las personas que hirieron de bala a un menor de edad cuando despojaban despojaban a un barbero y clientes de celulares y al marcharse uno de los presuntos malhechones realizó un disparo alcanzando al menor en el hombro derecho por el hecho las autoridades persiguen a unos tales Ángel Junior Ramírez Gil Alex Junior Garata y otro desconocido vinculado a una supuesta banda que se dedica al despojo a mano armada ahí vemos las imágenes continuando señores denuncian ciudadanos lanzan basura en plena vía en el sector Espínola residentes en el sector Espínola hacen un llamado a medio ambiente de la alcaldía ante la difícil situación que atraviesa debido al cúmulo de basura en ese sector adelante que la comunidad se identifique con esta situación que nosotros tenemos aquí esta es la esquina de la atención primaria de aquí del sector Espínola donde los mismos miembros de la comunidad a eso de las 6 de la mañana vienen y depositan su basura aquí no es porque el camión no cruza a buscar la basura el camión cruza el camión lo que pasa es que ellos tienen esto aquí como un vertedero no puede seguir así porque estamos preveniendo el medio ambiente esto no significa que el medio ambiente no se está no está promoviéndose lo que pasa es que no estamos concientizados aquí hay mucho mal olor mucha contaminación ahora mismo tenemos un operativo médico que trajo la cooperativa que no se va a pegarrear aquí al sector pero que de que vale que le den medicina a la persona si estamos contaminando nuestro suelo miren como estamos nosotros yo quiero hacer un llamado a las autoridades a medio ambiente llámese que se den cita por aquí que la persona que encuentren tirando esta basura aquí en la mañana que sean apresados y se le aplique todo el peso de la ley a propósito de eso mismo señores de la inconsciencia ciudadana del lance de basura de hacer verdad vertederos improvisados crear vamos a ver esto donde un hombre lanza basura en plena calle en el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís miren esto como va a ser que este señor de por Dios como es posible vamos a ver esta información sobre este hecho caramba repudiable condenable por nosotros así que ahí están ahí vemos imágenes señores audioambiental verdad un poco del audioambiental de esta situación adelante que viene a tirar la basura aquí al mercado este es el veterero vean como están ahí tirando la basura estos pucios así que ya le quieren tener la cosa aquí deben tener higiene este veterero de la ciudad este ya que cuando se vaya para que tú veas este veterero de la ciudad que te cerra ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser cuando te están tirando la basura ahí primo ¿cómo va a ser? ¿qué opinan? ¿qué opinan ustedes si seguimos de esta manera creo que si seguimos de esta manera se complica mucho más la situación debemos de poner nuestro granito de arena debemos de crear conciencia de que también nosotros debemos de poner de nuestra parte ajá el mercado no es un vertedero señores y luego estamos exigiendo y exigiendo así no de esta manera no de por Dios ahí vemos entonces el momento en que quedó captado de esa acción repudiable convenable por nosotros y por todos los ciudadanos que le duele un poco ¿verdad? el medio ambiente la sanidad San Francisco de Macorís sus entornos y hay muchos hay muchos de esta manera muchos vertederos improvisados creados creados así que ahí está eso es muy lamentable señores miren el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla y ahora mírenos aquí señor director tu botellita en esta fundita la misma cantidad de agua que trae la botella de 10 pesos aquí en esta funda por tan solo 5 pesos así que consúmala porque solo agua Randy Live la número uno bendiciones así iniciamos esta semana con todas estas informaciones de mucho interés hermanos del álbum Julio Francis Carolina es todo por el momento regreso con ustedes muchísimas gracias Gladys feliz día Gladys a mí también en señores dentro de todo el problema que está produciendo o la tensión que produce la intención de reforma en el país el gobierno a la vez en su plan de campaña subliminal y que no ha respondido al cese de publicidad y están más agresivos cada día están olvidando detalles importantes y dentro de esos detalles está la situación que está generando Haití que en el fondo eso se va a prolongar unos meses más y más cercano a las elecciones dominicanas podría resultar un revés para nuestro país porque ya es conocido que los organismos internacionales que han apoyado una posible unificación de la isla con Haití para desprenderse de ese problema después que ellos lo causaron la República Dominicana puede verse muy mal parada incluso esto que no se quieren ir podrían estar produciendo un mecanismo de garantía para permanecer en el poder producto de la crisis que genera eso hacia República Dominicana pero estamos hablando de ir a la frontera se lo estoy diciendo hoy oiganme ese análisis si no se pone costo a ese tema de la y el gobierno se pone a atender sus asuntos con el problema del vecino país se supone que debe de haber algún tipo de declaraciones de parte del Ministerio de Defensa y las instituciones u organismos que tienen que ver con la protección fronteriza porque hace unos días se rindieron la información de que iban a enviar más militares a raíz de estos acontecimientos pero si hoy inician están en el Congreso si hoy inician nuevamente las manifestaciones en Haití pues la frontera debe de ser reguardada ahí están bueno son imágenes de archivo pero y los ciudadanos porque en nuestro país se da una situación un tema tras otro decía en la semana pasada ya es República Dominicana no se habla del problema y de de esa tensión migratoria entre República Dominicana y Haití como que ese tema está ahora fuera de circulación se menciona como información o noticia más de ahí no estamos en temas reeleccionistas en temas de campaña en temas electorales entonces un tema pasa otro y el otro y así como que las cosas van quedando en el aire un tema tapa otro si un tema tapa otro me gustaría presentar que nos presenten las imágenes del señor que está tirando la basura en el mercado municipal nosotros debemos de presentar un precedente nosotros necesitamos régimen de consecuencia en todos los ámbitos el ciudadano tiene derechos tiene deberes tiene responsabilidad y este señor se supone que en estos momentos ya los organismos encargados deberán de estar tratando de ubicarlo para sancionar a ese señor y si es necesario ser sometido o ponerle algún tipo de multa o trabajo social el dueño del camión tiene todas las características para someter si se pudiera hasta frisar la imagen esto es grave ver a un señor en un mercado municipal sacando la basura de su camión y mira lo que el dueño del camión le paga a ese individuo 100 pesos para que tire la basura como que eso es un como lo vamos a calificar al dueño del camión al que estaba ahí como chofer el que estaba como chofer es un sinvergüenza un sucio para mi es un delincuente una persona que comete este tipo de actos porque es un acto ilegal usted está en contra de las normas del medio ambiente en contra de las normas de seguridad medio ambiente el tema de salud seguridad del tema vial por Dios o sea nosotros como ciudadanos debemos de tener conciencia y si no tenemos la conciencia suficiente ahí deben de entrar las instituciones y organismos correspondientes para hacer que las leyes se cumplan en todos los niveles no podemos criticar que le aseguro que si ese señor se le pregunta del ámbito político de un tema comercial que se entiendan que los empresarios no están actuando bien pues ya sería lo más honesto ahora y ese acto que usted está cometiendo es lo mismo entonces debemos de tener y debe de existir un régimen de consecuencias para todos en este país para los ciudadanos para los políticos para los empresarios para todo el mundo hay que tomarle la placa al camión y también darle seguimiento porque parece ser un usuario del mercado normal es conocido él dijo el nombre eso es fácil está en el nombre porque lo dice ese fulano eso es fácil de encontrar medio ambiente debe de asumir sus roles y la procuraduría las autoridades todo la policía ese es ese es mucho más grave que los vendedores de pollo que fueron sometidos no es un caso vandálico ese más grave la imagen del señor eso es un caso vandálico la imagen del señor se puede frisar aunque aquello está violentando el espacio público municipal para explotación y provecho en un negocio para identificarlo si usted lo conoce y las autoridades que asuman la responsabilidad pero las autoridades es que deben de asumir la responsabilidad de salir a buscar ese señor ahí ese mismo ese que está mirando el que está manejando usted si no está viendo es un sinvergüenza no tiene vergüenza está creando un daño a la sociedad pero esto es inconcebible inconcebible no pero sinceramente hay cosas que pasan que uno se pregunta y eso es posible yo creo que María Brito y eso es posible y el departamento inmediatamente de medio ambiente de medio ambiente yo voy a mandar inspectores para allá averiguar eso y tienen las imágenes ahí tiene que ponerse la culpa el Hernández está diciéndolo lo mismo eso hay que resolverlo no se puede quedar así por otra parte Amarante Varet que sencillo sugiere a Leonel desistir de sus aspiraciones yo no lo entiendo para hacerse de enfrentamiento en el PLD y por qué una aspiración tiene que traer enfrentamiento Amarante Varet usted se ha malagradecido caramba después que fue dignificado en ese gobierno después que Leonel Fernández le dio todas las oportunidades ahora usted está así pero que ha malagradecido caramba y Edike Seco sacudido y medido en buen cajón pero que mal testimonio da usted de moca caramba Amarante pero bueno lleva a su hijo a diputado con los recursos de educación y ahora dice que la única manera que cesa este enfrentamiento Danilo se activa si Leonel se desactiva mira que bonito no entiendo yo tampoco lo entiendo Amarante Varet porque fíjate es que una aspiración no puede causar enfrentamiento pero que no es posible si se cumple la constitución no hay ningún tipo de enfrentamiento y la democracia a lo interno del PLD y fíjate una cosa en la forma pasiva que él lo plantea es como si fuera un razonamiento muy lógico descarado porque es un descarado además no se concibe que siendo un ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y aquellos que hablan de elegir y ser elegido que adornan a Leonel y que limitan al presidente por la condición de presidente no a Danilo Medina es que la condición de presidente según la constitución como freno producto de la reforma de Danilo Medina que fue el que la sometió y la aprobó para él mismo para su provecho resulta que el que está indebidamente participando es Leonel y no él entonces ¿por qué no puede Amarante hacerle el pedido a Danilo Medina para que juegue el problema? es increíble pero ahí es que está yo estoy de acuerdo contigo el razonamiento de estas personas se le ha ido aparentemente el razonamiento se le ha ido de su cabeza porque ok planteamos lo siguiente ¿quién es que tiene una situación que debe de reformar que debe de someter acciones y comprar votos y todo lo que conlleva para poder permanecer en el poder y tenemos a un Leónel Fernández que le hace el pedido y el llamado a Leónel que simplemente está utilizando los mecanismos y vías que dice la constitución y la ley no hay raciocinio bueno hay un exceso por otra parte está desvirtuado ese señor por otra parte muchos de ellos están así Francis los evangélicos marchan en contra de la ordenanza bien hecho bien hecho como lo hizo el como lo hizo el obispo aquí que nos convocó a todos la semana pasada en un interesante intercambio de opinión y muy masivo decíamos decíamos en la semana pasada de hecho tú trataste el tema Francis que la familia debe de empoderarse de manera contundente no solo la iglesia y sus felireses la sociedad civil porque no es un tema religioso solamente aunque hay una parte fundamental y vital del enfoque de Dios enfrentado un sector con otro es la razón es un tema humano básicamente es un tema humano de la condición del hombre y de la mujer entonces quienes nos ven quienes escuchan sobre este tema porque hablar de equidad de género aparte de que se ve los términos como que para el común tal vez no lo conecta tanto con la realidad de lo que es en el fondo deben inmediatamente escuchen sobre esto deben de prestar atención pero mucha atención porque no estamos hablando de cualquier cosa mira yo te comentaba que en el día de ayer yo utilicé un hashtag que se está utilizando con mis hijos no te metas pero a la vez un video donde desglosa y describe las disparidades es decir la incongruencia del plan y asumirlo como política de estado es lo peor y yo he dicho que una nación no puede verse sometida a los deseos de una minoría y respetamos y admiro a todos aquellos que viven con su condición y solo han necesitado de alguien que de igual manera quiera compartir su vida con él o con ella y han creado un vínculo sin trastornar la sociedad pero este grupo lo que quiere trastornar para crear una sociedad al estilo de ellos una minoría pero una minoría que nació de una madre y de un hombre entonces ellos no pudieran existir si no fuera por la nocesión no debieran existir pero me digo a una persona tengo la fórmula para que ellos se tranquilicen y nos dejen tranquilos nosotros tenemos la isla aquí cercana ¿cómo que le llama? Saona Saona le vamos a permitir que creen toda una ciudad con su propia constitución con sus propias leyes y que vivan los matrimonios de los distintos géneros se acaban se terminan no, pero para eso porque ya va a llegar un momento que no va a haber más gente y se terminan y salimos de eso muy buen planteamiento porque es que no hay reproducción no hay permanencia no podrá hacer o continuar la vida tú lo entendiste sí, sí, sí se terminan ese fue el planteamiento que hizo una persona ayer hay mucha iniciativa mucha creatividad claro, porque le estamos buscando la vuelta para poder hablar con ellos sí, por otra parte Francia aquí en Senovic donde mataron una persona de un balazo en Senovic pero tuviste el negocito como es pero lo que yo te quiero dejar dicho a ti, a Carolina y a los amigos es que ese camino que conduce a ese lugar donde mataron a esa persona entre dos filas es seguro seguro que la policía lo conoce pero no está lo conoce Francia no hubo que decirle dónde era ni quiénes estaban fueron derechos miren qué plaza miren qué edificio abierto, público qué negocio miren la fundita las cositas la calculadora para la cinta ahí están todos los instrumentos necesarios para los que ustedes saben lo que se va todo el comercio miren la finta miren los motores miren el callejón deben estar ahí esos motores deben haber robado tenemos una llamada buenos días eso es en Zenubi increíble buen día buen día buen día buen día doctor buenos días no hay problema doctor salud sí sí dígame doctor si voy a hablar de algo que está muy muy de moda ahora aquí que hay mucho problema con el agua fíjate yo tengo nosotros tenemos humor aquí yo estoy hablando aquí en Campo Fernández salir a San Domingo más de cinco meses que yo no veo una gota de agua cayendo en mi cisterna pero cómo va a ser que está ahí en el mismo trayecto de la entrada principal en el mismo trayecto del sol estoy y entonces estamos echando un agua sucia en esos camiones y yo quisiera saber porque vinieron de aquí de la comercial unos técnicos ahí y dicen que falta depresión yo no quisiera tener que esto que se llene de bomba porque eso como que que es de mal gusto usted tiene ganas con una bomba al hombro conectando y chupando eso no se ve bien entonces tratado de comunicarse con Juan Carlos y esa gente no ha sido posible no hay forma de comunicarse con ellos Juan Carlos que hay por los espínolas están así van a ser huelgas miren coches ahí en la segunda etapa de los espínolas en la calle M en la calle que quedan paralelas en la última de los puentecitos ahí hay una piscina de esas que conviven para mis galones de agua piscina de una plástica que han hecho me dijo el señor yo incluso quité una manguera en el turismo que hay más de 5 piscinas de esas grandes porque las otras de vecinos de por ahí no se meten en eso no le llega agua donde le llega la están desperdiciando que sea serio en esto es bueno reclamar pero por qué la comunidad no cumple yo pago mi agua 750 pesos ellos no la pagan entonces cuál es el problema con nosotros en el exterior muchísimas gracias y pasen buen día muchísimas gracias hay una y en estos momentos de tanta sequía hay un problema de parece ser de mal distribución y de carga que hemos permitido vamos a empezar a denunciar cuando la gente abre hueco para hacer conexiones ilegales y no la que tiene la ciudad que es como le llega a todo el mundo ahí empieza a tener problemas otros sí nosotros tenemos un problema grave de comportamiento donde solamente queremos vivir nosotros y resolver nosotros esa inigualidad es lo que no permite que interactuemos y hagamos de un pensamiento donde forjemos una nación posible ahí entra el ordenamiento del regulamiento y la regulación a los ciudadanos si las personas no tienen el nivel de conciencia que saben que no hay agua y bueno pues la desperdician y utilizan y abren piscinas entonces ahí deben de entrar las autoridades para decir mira hay escasez tú no puedes tener cinco piscinas ahí desperdiciando y todo lo que tiene que ver con el orden con el régimen de consecuencia pero yo creo que eso es un sistema para que todo el mundo esté por su cuenta aquí o sea en todos los niveles mira definitivamente aquí hay problemas ahí mencionaron un hombre de lo que atraparon la policía tiene detenido de haber herido a un menor está en Vistelvalle en el sector Vijao Yohairo Gómez de la Cruz de 19 años residente del sector de Manhattan y York y José Hilario de 20 años residente en Vistelvalle y está profugo uno que tenía la policía el otro día ¿cómo es que se llama? preso Garata que yo que Garata pero ese es filo ah por entonces y entonces eso es filo y entonces que ya lo tenía incluso Oliven se había dado esa nota a la prensa lo soltaron pero anda anda prófugo de otro hecho en eso que no lo vamos a pasar bueno vámonos a una pausa en breve volvemos hay más aquí en de mañana yo quiero dar continuamos en su espacio de mañana y tenemos a propósito de salud de medio ambiente de regulación un interesante reportaje sobre la situación del mercado municipal vamos nosotros a presentárselo a ustedes y luego haremos algunos comentarios al respecto nosotros en principio en parte de las informaciones y de hecho íbamos a tratar este tema en lo que tiene que ver con el aspecto medio ambiente en nuestro país y a nivel local yéndonos más cerca los órganos reguladores medio ambiente policía procuraduría todos los que tienen que intervenir deben de asumir un rol más contundente al parecer la gente entiende que el tema basura el tema salud el tema alimentos que consumimos que consume todo un pueblo porque a través del mercado es que llegan los colmados y a las diferentes personas una gran parte o una parte importante de la población sale del mercado municipal sumado a esto entonces todo lo que se presenta a lo interno del mismo las condiciones en que se trabajan quienes ejercen la parte laboral ahí que a veces entendemos que no no es posible llegarse a ningún tipo de acuerdo tenemos también la situación o propuestas o iniciativas de cambio que en un principio la alcaldía pues buscaba y que prometió resolver en relación al mercado y que no ha sido posible vamos a escuchar las informaciones no 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 tiene que ver quien le quiere decirle así el comentario que ha sido difícil poder llegar a acuerdo con los ciudadanos que ejercen la parte laboral en el mercado no sabemos que 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 lo que ha pasado para poder lograr un acuerdo cual es el espacio que usted utiliza cuando usted está vendiendo los pollos vemos que usted está vendiendo ahora o sea cual es el espacio que usted utiliza cuando va a vender este pasito hermana usted no coge para allá para la calle ya y por ejemplo el alcalde ha hablado con ustedes se ha puesto de acuerdo con ustedes no viene no viene pero en caso de ustedes estarían dispuestos a colocarse en otro lugar claro si se sigue en un acuerdo 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 y el joven que dice estaría la madre de los huevos en una forma cuáles cuáles son los polleros si son los polleros muy bien es el jefe de ahí es el jefe como es como es que a ellos no lo pasan cuando están cuando están a poner dígame caballero usted vende pollo aquí también si aquí yo me hago por mi comida aquí donde está esa mesa ahí que es lo que sucede ahora mismo con la alcaldía de aquí la alcaldía nos prometió a nosotros que iba a ser un mercado de dos plantas aquí ajá y que iba a reubicar a uno si si y que iba usted sabe a limpiar el mercado a los primeros usted sabe pero después que él ganó él más nunca ha pasado por el mercado una pregunta ustedes estarían dispuestos por ejemplo a reubicarse en otra zona bueno si él nos reubica que ahí diga vea ahí es que usted va a estar que no sea en el pasillo como él vino y lo dejó allá dentro hazle lo que ha hecho gusto aquí nomás pero por qué por qué por qué no en el pasillo o sea usted en el pasillo él metió todas las águeras para adentro tú sabes que la gente no van a entrar para allá adentro porque para allá no hay espacio ni no hay agua entonces ¿dónde sería que ustedes quisieran que los reubiquen? ellos a veces lo que le va a ser adentro adentro él prometió para limpiar el mercado que iba a ser un mercado de dos plantas y él no ha pasado por aquí más nunca ya usted ve y entonces nosotros ahí es que nosotros hemos estado trabajando todo el tiempo una pregunta lo han notificado para notar aquí en esta zona María Brito no tiene ahí puso unos papeles unos expedientes como si nosotros fuéramos ladrones entiendo entiendo entonces por ejemplo por relación a la pluma y eso ¿qué están ustedes haciendo? no porque la pluma ¿ustedes la recogen? nosotros la recogemos allá atrás la pelamos y eso la llamamos el camión exacto ya como botan toda la pluma de toda esta pollera ¿ustedes ven? correcto o sea que ustedes están dispuestos a reubicarse en caso de eso no lo reubican ¿pero el alcalde no se ha reunido con ustedes? no ¿y el que administra? el administrador quedó en un acuerdo con María Brito ¿cuál fue el acuerdo? un acuerdo que venía a limpiar los callejones a sacar todas esas jaulas de ahí para posicionarnos los gallineros pero ellos no ellos no ellos no no vinieron y no hicieron nada ¿para posicionarnos? sí ¿sabes de mal? los tuyos en vez de esto ¿están matando a la gallina? ¿eh? ¿ustedes no no llegaron a un acuerdo? no llegamos a un acuerdo porque ahí no vino ellos lo que quieren es un mesterio con nosotros trabajar ¿a quién fue que le llevaron los pollos el día que vinieron a ti te llevaron? ¿cuántos pollos te llevaron? 70 ¿70 pollos? ¿y cuánto perdiste? caminita ahí era como de 10625 ¿y no te lo pagaron? no ni te la devolvieron ellos no nos pagaron gallina nosotros ¿y tú no sabes qué hicieron con la gallina? ¿qué hicieron con la gallina? ¿eh? ¿qué hicieron con la gallina? ellos di que se la dieron di que a la vaina de de tan los viejitos se la comieron se la comieron ¿qué se llama eso? los gallecianos se la gallecianos la verdad es que para mí han fracasado nueva vez yo quiero decir algo en la organización del del mercado hace tiempo quien les habla sometió lo que se llama la reforma a la administración del mercado que conlleva la integración de los sectores y autoridades que corresponden pero con un sentido de que la autoridad la tiene el ayuntamiento que el que está en condiciones de explotación y comercio tiene que ajustar su actividad a las reglas y normas que establece el ayuntamiento no la que ellos decidan que lo que ha pasado ahí es que han permitido que el ayuntamiento prácticamente se ha despojado y se haya creado una especie de vínculo casi de derechos que son intocables no hay un derecho adquirido está por encima pero claro porque es que tú tienes una una condición de arrendatario y eso no genera derechos adquiridos más que el el vínculo mientras exista ese arrendamiento lo que ha faltado es que tenga términos lo que ha faltado es que tenga términos ahora bien por el modo desordenado que se ha permitido que se haga la vida en el mercado no de ales día se arrastra de todos los gobiernos municipales y por eso tenemos hoy una bomba de tiempo en salud en demografía en seguridad en medio ambiente y en administración porque eso ha servido también para que individuos vivan del rentismo que pagan muchos y por los cuales se le permitía un pendejo viva y cobraba y le permitía que se pusieran una quinita en la misma acera a raíz de esta problemática existente que no es desde ahora y como bien puntualizas la pregunta cerrada ¿cuál es la manera o cuál es la visión que tiene a través de la alcaldía estamos en el 2019 le quedan al alcalde un mes en agosto entrega no en abril del año que viene si estamos en junio en julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero ocho meses casi ocho meses tenemos las presentaciones ahí de la segunda parte de la entrevista aquí ponen otra mesa por la mañana ahí ve que por aquí no hay espacio para la gente entrar mira cómo está eso ve que no hay espacio ni para la gente pasar por ahí ve dale para acá ve mire yo lo que es vacío ahí ve eso no está haciendo nada ok ok estos locales que están aquí de quién son vacío está eso y eso del mercado ve están vacío y tú no sabes de quién son no no sabe y sí ni con lo que tiene cabañas de barata y esto y que nos meten pedazos de eso y ahí cuántos polleros hay afuera ve ahí cabemos esta vaina está sucia ey aquí cabemos todo ve ahí cabemos todo mira y eso tienen polleras allá afuera dos cales tienen ahí cabemos todo dale para acá ven dale para acá todo lo que trabajamos cabrano ey ya 40 Willy a eso y estos pollos de quién son estos pollos que están aquí son de ustedes sí de nosotros ven 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 dale para acá ven dale para acá ven eso de jaula que no la están usando que el ministrador dijo que iba a venir a sacar esa jable que iba a limpiar oye los requejadores de basura si no le pagan no botan la basura como hacen aquí adentro aquí la pluma ve y la basura después tú bailas así enfundas y no la botas si uno lo bota pero el camión no viene aquí cada día no lo que recogen basura no hace ningún trabajo eso es basura ven a ver ven ven yo soy un medio ambiente más en este ven que no creo que estoy para acá medio ambiente eso es que hacen pipí ahí ven que eso eso es eso es eso es eso es eso es esos gusanos que es ahí ven ahí vienen también hacen pipí ven ve la basura ven mira tú aquella basura ven pasa el video a esa zanja así ven porque si medio ambiente ven a trabajar ven mira cuánta basura hay pero cuando ellos vienen ellos no entran para casa cuando ellos vienen a hacerlo a la que vienen a hacer los trabajos nosotros todos los días bajamos y limpiamos eso a los trabajadores menos precios a mi dios mío viendo las condiciones del mercado el mercader nos hizo una descripción y hay bastantes locales vacíos y cuando preguntaba el productor de quién era el local esos locales son del ayuntamiento eso es propiedad del ayuntamiento ahora el que no lo esté usando el ayuntamiento por ley tiene que expropiar es decir cancelar ese contrato si es que lo tiene lo tienen alquilado pero que tampoco se admite en la ley que haya sub alquilar porque tú eres un arrendatario buenos días eres propietario muy bien gracias ahora el profesor Pacheco aunque fue jubilado pero profesor el asunto que está sucediendo tal como decía Francis ha sido culpa de los diferentes gobiernos municipales el abandono la putrefacción y toda esa inmundicia que hay ahí porque los ayuntamientos solamente se han ocupado aquí en este país a vivir el presupuesto que pagamos el pueblo y no gerencia la política municipal a favor de los municipios que somos nosotros entonces ahí hay personas que han hecho inversiones inversiones hasta de millones de pesos habilitando locales pero eso es propiedad del ayuntamiento de punto de vista legal ahora bien ¿tiene el ayuntamiento el control de eso? no y el estado de insalubridad y de peligro ese foco de contaminación no solamente es responsable el ayuntamiento sino medio ambiente y el ministerio de salud pública porque es un problema de salud pública eso mira mira que imagen hay ahí por ejemplo yo últimamente tengo más de 5 años que yo no compro apoyo porque yo no voy para nada sabiendo que no puedo morir entonces esas son de las cosas que nosotros debemos luchar aquí y esto ya no es un problema del partido saben yo soy del PLD pero mi población y mi salud está por encima de todo el mundo porque ellos no piensan en el mundo entonces es ahí que nosotros debemos hacer una gran cruzada para tratar de que esa situación nos enfrente a los que están ahí y si tú me permites no sé si podría con relación a la deuda que está hablando Curbio que eso es tétrico esta situación que hay de la deuda eterna y la emplomanía es cierto en educación no cabe un currículo más en ningún espacio ¿y qué te parece que han tenido que proponer los concursos porque parece ser que el nivel de los que de los maestros fue muy mínimo fueron a la oposición no rindió no generó oportunidad bueno según la ADP que participa y debe participar es que lo que le salía a los postulantes era desde el punto de vista empresarial en la pregunta porque es que todo lo han comercializado entonces no combinaban o no caían en lo que es para lo que ellos se prepararon entonces de ahí vino el problema pero además eso se llama falta de planificación Francis ¿entiendes? falta de planificación porque se entiende que si van a hacer un instrumento de evaluación ¿verdad? y está el sindicato y está el ministerio deben planificar ¿qué es? a la luz de qué de desarrollo de los contenidos curriculares ¿entiendes? entonces hay un divorcio entre lo que se va a aplicar en las aulas y lo que ellos quieren que los maestros sean ese es el punto que hay porque el 4% solamente ha servido para hacer negocio hacer negocio y política gracias muchísimas gracias volviendo al tema del mercado señores que es un tema que nos atañe a todo y nos tiene que importar a todo ahí se necesitan inversiones serias ahí se necesita un plan serio porque eso hay que hacerlo de nuevo entero eso colapsó eso no sirve ahí se han ido con salud pública con medio ambiente con procuraduría y se han levantado se le ha dado notificaciones a todos ellos se ha limpiado eso toda la semana va a la brigada a limpiarlo y vuelven ellos mismos y lo ensucian especialmente los polleros y todos esos inbornales lo tapan con pollo muerto con pluma con toda la porquería del mundo con sangre y todo eso vuelven otra vez y lo hacen eso simplemente no sirve eso es una sociedad sociedad un foco de contaminación eso es lo que estamos comiendo eso es una porquería llena de cucarachas y gusanos y hediondez y el olor no sale por la pantalla eso es nuevo que hay que hacerlo nuevo entero bueno señores ya hemos llegado al final de este día en cuanto al espacio y al programa de mañana de 7 a 9 ya mañana será otro día Dios mediante nos reencontramos Carolina Francis, Fulvio amigos televidentes estas han sido las informaciones y comentarios de hoy usted se puede ir a elaborar bien informado buenos días buenos días chau